Hola, bienvenidos, bienvenidas. ¿Cómo andan? Bueno, les quiero dar la bienvenida, sí, de parte de Cervecería B&B, a la compañía de cervezas más grande del mundo. Te agradezco mucho a First Shop, esta alianza, este espacio que nos están dando para poder contarles un poquito más del programa Trainee que tiene nuestra compañía. Y para comenzar, primero me voy a presentar, para que sepan un poquito más de mí. Yo soy Maca Capurro, sí, trabajo en el equipo de People Design, como jefa, sí, de People Design, del equipo de Recursos Humanos. Yo soy argentina, sí, este año cumplo 30 años, me encanta bailar, como un dato freak mío, yo soy profesora de zapateo americano, de danzas clásicas y de danza jazz. Amo viajar, que bueno, ahora se está reactivando todo, pero el año pasado fue un poquito más duro. Y este año, sí, en mayo, me convertí en tía, sí, de mi hermano mayor. Soy licenciada en Relaciones del Trabajo, es una carrera que estudié en Argentina, en la Universidad de Buenos Aires. Y empecé mi carrera siempre trabajando en Recursos Humanos, primero en Unilever, esto es en Argentina. Ahí conocí la industria del consumo masivo, después me pasé a la industria de la consultoría, trabajando en Accenture y en Everis, eso en Argentina. Después la vida me trajo a Chile, y ahí formé parte de un programa de desarrollo de líderes de recursos humanos, en Cencosud. Ahí me metí un poquito en el mundo del retail, estuve tres años en distintos roles. Después me pasé al mundo de la entretención, sí, en Enjoy, y volví a lo que yo creo que es mi primer amor, que es la cervecería, es la industria del consumo masivo, ya de la mano de cervecería B&B. Y hoy la idea es poder contarles un poquito más de nuestra compañía, porque nos sucede mucho que la gente conoce nuestras marcas, las toma, sí, las consume, son parte de su día a día, pero no conocen la empresa que está detrás, que hace que las cosas pasen, así que la idea es poder contarles un poquito más de nosotros, contarles del programa Trainee, que nos puedan preguntar todo lo que quieran. Y no vine sola, sí, vine también con Toni, con Antonia Sepúlveda, ella participó del programa Trainee, así que les va a poder contar su experiencia, desde su lugar, cómo lo vivió, cómo fue todo el proceso de reclutamiento, de selección, las ansiedades, los nervios, cómo lo vivió, cómo fue después la realidad del programa, y cómo hoy es su día a día dentro de la compañía. Así que los invito y las invito a conocer un poquito más sobre nosotros. Ahora les voy a mostrar un video que cuenta un poco más de nosotros como compañía. Me dicen cualquier cosa si no se escucha bien. Somos una de las mayores empresas de consumo masivo en el mundo. Cervecería Aveinbev es uno de los principales actores del mercado cervecero nacional. Destacan de nuestro portafolio, Corona, presente en más de 150 países, y que su ritual con limón la hacen única y exquisita. Cerveza artesanal kilómetro 24-7, que nos invita a descubrir nuevos sabores y experiencias. Budweiser, la cerveza número uno del mundo y producida 100% con energía renovable. Estela Artois, con más de 600 años de historia y premiada como la mejor lager a nivel global, con el premio Monde Selection. Cusqueña, elaborada 100% con malta de cebada. Cerveza en estado puro. Mikelof Ultra, actualmente la segunda cerveza más vendida en Estados Unidos, y que tiene 40% menos calorías que una cerveza regular. Becker, nuestra marca nacional y la marca preferida por los jóvenes de Chile, y recientemente galardonada con la medalla de oro en los concursos Monde Selection y ITQI a la calidad en Europa. Báltica, una cerveza de la calle pa' la calle. Ampliamos nuestra cervecería para triplicar la producción. Elaboramos nuestras cervezas 100% con energía renovable, los más altos estándares de calidad, y las distribuimos con la mayor flota de camiones a gas natural licuado de Sudamérica. Nuestra mayor fortaleza es nuestra gente. Nuestro gran sueño es unir a la gente por un mundo mejor. La sostenibilidad es nuestro negocio. Estamos 100% alineados con los ODS. Somos un partner estratégico de nuestras comunidades. Estoy muy agradecido de Avinve. Y vamos a seguir trabajando para poder ayudar a la comunidad. Sabemos que juntos podemos lograr nuestro sueño de unir a la gente por un mundo mejor y construir una compañía para los próximos 100 años. Bueno, ahí invito a que pongan en el chat si conocían que todas estas marcas eran nuestras y si conocían un poquito más qué hacíamos en la compañía. Y algo que salió en el video, y la verdad es que es nuestro propósito, en un momento fue nuestro sueño y ahora es nuestro propósito, es unir a la gente por un mundo mejor. Y esto se basa en que obviamente necesitamos contar con las mejores personas para poder atraerlas y desarrollarlas, para lograr la compañía que nosotros queremos ser y que nos preparamos para estar para los próximos 100 años. Por eso hablamos mucho de sostenibilidad, por eso hablamos mucho de diversidad e inclusión, y no solo hablamos, sino que esto lo vivimos, lo vivimos desde adentro, lo vivimos con nuestras marcas, lo vivimos con nuestro compromiso también como compañía. Pero también somos realistas y sabemos que en este mundo tan cambiante, ya quedó totalmente antiguo, old school, el tema de que las compañías elijan solo a las personas, hoy es bidireccional, o sea, las compañías eligen, pero también las personas nos eligen, y nosotros buscamos personas que se sientan representadas por estos ideales, que compartan nuestro propósito, que vibren con la misma intensidad que nosotros también vibramos, porque no sé si estuvieron viendo últimamente nuestra campaña así de marca corporativa, que se llama Vamos por una cerveza, en donde realmente nosotros producimos y elaboramos, vendemos cerveza, pero no se trata solo de la cerveza, sino de todo lo que significa juntarse a tomar una cerveza con un amigo, con una amiga, después de, no sé, de rendir, que estuvo muy complicada como la prueba, decir, bueno, ya está, me voy a desconectar, me tomo una cerveza, en una reunión con la familia, o sea, si todo lo que significa ese ritual de tomarse una cerveza, eso es lo que nosotros contamos, eso es lo que nosotros hacemos, y buscamos personas que de verdad sientan eso, que es el camino para seguir como compañía. Y acá también un dato, sí, que viene de Deloitte, habla de que el líder influye en un 70% en que una persona se sienta incluida. Entonces esto nos lleva a nosotros, a, obviamente, trabajar mucho desde el lado de nuestros liderazgos, pero también de que buscamos personas que ya traigan consigo este ADN de la diversidad, de la inclusión, y de hacer que todas las personas dentro de la compañía se sientan parte. Y un poco el programa Trainee, al final lo que busca, sí, son líderes que vayan a liderar con el corazón y también con la cabeza. Entonces nuestro programa Trainee, lo que estamos buscando ahora son nuestros próximos líderes, nuestros futuros líderes, por eso armamos un programa, invertimos, ahí les voy a contar un poquito más de qué trata, lo diseñamos, le ponemos todo el corazón para que funcione, porque efectivamente necesitamos a los próximos y próximas líderes de nuestra compañía. Y como nosotros hablamos sobre diversidad y hablamos de inclusión y decimos, ok, necesitamos hacia adentro, sí, un talento diverso, necesitamos que la diversidad sea parte de nuestra compañía, porque la sociedad es diversa, porque el mundo es diverso, tenemos que entender que hay diversas formas de atraer y también desarrollar a nuestra gente. Y en este talento futuro que nosotros estamos buscando, nosotros tenemos distintos programas que se adecúan a las distintas necesidades de cada persona. Tenemos programas globales, como es el programa Trainee, tenemos programas regionales, tenemos programas locales, como pueden ser nuestros programas de pasantías, y también tenemos programas de innovación que hacemos llamados distintos de acuerdo a alguna necesidad. Por ejemplo, el año pasado hicimos un programa que se llamó Supply Shards, que buscábamos ideas innovadoras sobre la reutilización del agua en nuestra planta. Pero ahora ya, no hablando de todos los programas en general que nosotros tenemos, sino más en detalle de nuestro programa Trainee, que es el programa por el cual hoy nos juntamos, les voy a contar un poquito de qué trata, qué es lo que estamos buscando, a ver si efectivamente les interesa, les hace match a ustedes con lo que están buscando, y quieren ser parte de nuestra compañía. ¿De qué trata este programa? Sí, este programa tiene como objetivo desarrollar líderes, brindándoles una visión integral del negocio, en un ambiente que tiene que ser ágil, innovador y de constante transformación. Nosotros tenemos como cultura, uno de nuestros pilares es la meritocracia, esto quiere decir que todas las personas crecen dentro de la compañía, obviamente de acuerdo a los resultados que van obteniendo. Pero un poco yo les mostré hace un ratito que no tiene que ver solo con resultados, sino tiene que también ver con el corazón y con la forma en la que hacemos las cosas. ¿Qué estamos buscando en específico y qué tenemos para ofrecer? Hoy estamos buscando dos perfiles distintos, uno tiene que ver con el Trainee Business y otro tiene que ver con el Trainee Supply. El Trainee Business lo que busca es personas que se quieran desarrollar en áreas como ventas, marketing, nuestra área de people, que es nuestra área de recursos humanos, nuestra área de logística, abastecimiento, como procurement, entre otros. Y nuestra área de supply es principalmente en nuestra área industrial, nuestra área productiva, que además tiene muchas subáreas adentro. Un poco, no sé si ya espero que nos sigan en nuestras redes sociales, estuvieron viendo esta campaña, y ahí también Tony desde su experiencia les va a contar, nosotros como compañía fuimos evolucionando, nos estábamos transformando, y antes buscábamos un perfil, decíamos, bueno, hasta tal edad, que tengan un conocimiento de inglés, les hacíamos unos test, bueno, efectivamente eso cambió, ya no es así, y hoy nosotros lo que estamos haciendo es que ya no buscamos un perfil específico, sino que nosotros estamos buscando talentos, y esa es la idea de que ustedes quieran también ser parte de esta compañía que está evolucionando y transformándose. Así que esta, bueno, son algunas de las piezas comunicacionales que estuvimos compartiendo en nuestras redes sociales, que es el canal donde nosotros contamos todo lo que tiene que ver con nuestro programa de training. ¿Qué estamos buscando? Personas que ya estén graduadas o que estén próximas a graduarse, no nos importa ni la carrera ni la universidad, y algunas de las competencias que estamos buscando, sí, tienen que ver con liderazgo, innovación, ser agente de cambio, emprendedor o emprendedora, una persona inclusiva, que sea empática, sí, que tenga empatía, adaptabilidad a los cambios, este aprendizaje continuo, que la persona sea curiosa, y resiliencia. Estas son una de las skills que estamos buscando, que son skills que en general está buscando muchas de las empresas, pero también esto es clave, nos dimos cuenta que si uno lee papers o información, habla de esto, pero que el año pasado, efectivamente, todo esto se tuvo que poner sobre la mesa, tuvo que salir a jugar, y nosotros somos parte del cambio, y hace un rato también les contaba que nosotros nos estamos preparando para hacer una compañía para los próximos 100 años, con lo que todo eso significa, también desde el lado de la sostenibilidad, y el adaptarse a los cambios, entonces, la agilidad, la innovación, buscamos personas que realmente quieran dejar su sello dentro de la compañía, buscamos romper los esquemas, y romper el status quo, buscamos gente que quiera animarse e ir por más, y obviamente ser parte de todo este proceso de evolución y de transformación. ¿Cómo es el programa? Es importante que uno no solo conozca la empresa y diga, sí, de verdad, que creo que me interesa, creo que comparte mi propósito, mis ideales, también es importante que conozcan de qué trata este programa. El programa tiene una duración de aproximadamente siete meses, en esos siete meses hay una etapa primero de inducción, de mucha capacitación para conocer el negocio, este es un programa de la zona, nosotros nos dividimos dentro de Chile, nosotros estamos en una BU que se llama una Business Unit, que se llama Andina, que incluye también a Bolivia y a Paraguay, y estamos dentro de una zona que la lidera a Brasil. Entonces, estas inducciones, estas capacitaciones se hacen a nivel regional y también de la zona, después hay tres meses en donde las personas que entran al programa Trainee van a pasar por distintas áreas, sí, donde van a conocer el área, pero además van a tener mini proyectos, y después van a estar asignados durante cuatro meses un proyecto en un área específica, y luego terminar eso, ahí ya se hace la asignación en una posición fija. La persona desde el momento en que entra, entra ya con un contrato indefinido de trabajo, si esto quiere decir que no es que entra en el programa Trainee, finaliza y si no hay una posición fija, se termina así el periodo, no, la persona entra, ya entra con un contrato indefinido, y arranca con un proceso fuerte de formación, de conocer a muchas personas, sí, se arma una red muy importante, tienen acceso a mucha información, a conocer también a trainees de distintos países, y después ya conocer el negocio de lleno, sí, conociéndolo desde las experiencias de las personas, conociendo en detalle qué se hace en cada área, y viviéndolo en el día a día, tomando distintos proyectos, y después ir contando cómo fueron desarrollando esos proyectos, entonces es muy importante porque después de esto se cuenta, sí, se hacen reuniones en donde se le presenta al gerente general y también al presidente de la VU, cómo fueron estos avances. Acá importante, el programa, la verdad que hasta el año pasado incluía viajes, sí, las rotaciones incluían irse a distintos países de la VU o de la zona, el programa de este año que se está viviendo, bueno, que ya terminó la etapa del programa per se y las personas hoy ya están en una posición fija, por la situación de COVID no pudieron viajar, la idea es que en el programa del 2022, que son las personas que estamos buscando, se pueda volver a viajar, pero bueno, vamos a estar como muy dependientes de la situación COVID, no solo en Chile, sino en los distintos países en los que operamos, así que, ojalá que se pueda, pero si no, nos adaptaremos, es parte de lo que nosotros estamos buscando y es parte de, bueno, el nuevo contexto en el que estamos viviendo. ¿Cuáles son las etapas del proceso? Para setear un poco las expectativas y las ansiedades. Nosotros, el lunes, lanzamos el link para poder postular a la compañía y las etapas tienen que ver, uno, con esta inscripción que ahí les van a estar compartiendo en el chat también el link para postularse, ese link está en nuestras redes sociales, así que los invito y las invito a que nos puedan seguir en nuestras redes, después está una etapa de inscripción y realización de un test, ahí se les va a pedir a filmarse también con un video, después viene la etapa en caso de avanzar, un contacto con recursos humanos, ahí los voy a estar contactando, sí, junto con el equipo, en caso de avanzar ya es una entrevista, sí, presencial o online, vamos a depender también de cómo evolucione todo, pero por ahí puede hacer online como fue el año pasado, un challenge, sí, que es un challenge que es como una especie de un juego grupal online, y después un panel final, sí, el proceso es largo, porque el ingreso es para enero, sí, del 2022, pero siempre van a estar acompañados y acompañadas por todo el equipo de recursos humanos, y es un proceso largo porque lo que nosotros les contaba hace un rato, estamos buscando a los próximos y próximas líderes de la compañía, así que queremos realmente conocerlos y conocerlas en detalle, que ustedes también nos puedan conocer a nosotros y eso es clave, que pasen el proceso de entrevistas y que realmente estén seguras y seguros de que esta es la compañía para ustedes y es la compañía en la que quieren desarrollarse y que quieren crecer. y ahí ya les conté un poquito más del programa, les conté de la compañía, pero bueno, yo soy de recursos humanos y un poco mi rol es ese, pero no quería venir sola, quería venir con Toni para que ella les pueda contar su experiencia siendo parte del programa porque creo que eso es lo importante, así que ahí Toni te dejo. Súper, gracias Maka, a todos los que están metidos, si me pongo ansiosa y hablo muy rápido avísame ya. Yo soy Antonia, yo soy de la camada del 2019, hice todo el proceso durante el 2018, el mío es un caso un poco especial porque ahí les voy a contar, yo empecé con todo el proceso en España, estaba viviendo allá en ese minuto, quedé allá, me tuve que volver por razones personales y como que tuve que hacer todo el proceso acá, así que igual estoy abierta a todas las preguntas después, pero entiendo que mi proceso fue un poco distinto. Contándole un poco de mí, yo nací en Estados Unidos, tengo 27, me encanta hacer deporte, ahora estoy muy metida en lo que es equitación, así que muy entretenido, me gusta el arte, me gusta la cocina, me gusta el social service, cómo llevar a la gente, en verdad un poco de todo. Y ya en la parte como más estudioso laboral, yo estudié en la Adolfo, salí en como ingenierías comercial, hice el máster, no sé si la gente sabe, pero en la Adolfo tenéis como los cuatro años al principio y después un máster, yo hice el que se llama el SENSE y me fui a estudiar a la Universidad de SADE en Barcelona, en Barcelona, España, ahí me quedé trabajando en Amazon, en Madrid, y ahí empecé con todo mi proceso, entonces, casi quería avanzar uno más y muestro como los pasos que me taparon. Perfecto, entonces yo empecé la postulación en España como les dije antes, mi proceso ¿cómo empezó? estaba el link tal como se lo mandaron recién a ustedes, lo que tenía que hacer era subir mi currículum, había, no sé, acá les invento, no sé si es un programa de una persona, pero hay que lo revise, lo revisa y hace como ese first check de que si pasas al próximo step o no, pasé ese, después me mandaron otro link para hacer una prueba de inglés online y otra prueba de lógica, son puro juego, entonces en verdad es full entretenido, tipo en el peor de los casos si no pasan, yo en verdad lo pasé bien haciéndolo, después me tocó que me vieron dos videos con preguntas distintas, tenía que mandar mi video respondiendo, tenía un minuto para hacerlo y una posibilidad nueva, y acá es un poco raro como grabarte solo, si quieren, si les toca, practiquen antes, como que hagan su, no sé, su texto, lo que sea, porque igual es raro como teniendo, mirando la pantalla, después como estaba en España me tocó algo muy entretenido que fue que en dos instancias distintas me llevaron a Bélgica y tuve que ir ahí a hacer primero un assessment day que era básicamente toda la gente que estaba postulando tanto a este trainee que es el GMT como los otros que allá en ese momento tenían uno de ventas, uno de supply y otro que no me acuerdo cuál es, jugábamos juntos, nos tenían como distintas actividades, analizaban full cómo estaban interactuando uno con la otra persona y después hacían como entrevistas online y después me tocó lo que este es como final panel, también me llevaron a Bélgica así que fue lo entretenido, conocí la planta ya toda la cosa y era como con los finalistas por decir nos ponían en una mesa redonda y ponían temas distintas tenías que presentarte y de nuevo analizaban cómo uno interactuaba con la otra gente cómo respondía a las preguntas etcétera y ahí me llamaron por ahí se me caía quedado así que muy emocionante alcancé a firmar el contrato y todo en España y como dije antes por motivos personales me tuve que volver a Chile y tuve la suerte de que me dejaron seguir con el proceso acá entonces empecé más o menos en la mitad por eso es un proceso distinto y común primero me llamaron a la oficina tuve entrevistas con recursos humanos ahí me entrevistaron como tres personas distintas después me llamaron a otra fase que era este case study yo estaba con cuatro personas más si no me equivoco y todos teníamos que hacer el caso me tocó uno que era tienen que inventar una campaña en marketing para invierno si no me equivoco súper abierto y después te hacían preguntas al respecto y ahí uno lo presentaba etcétera de ahí pasé a lo que era este assessment de grupal también con toda la gente pero ahora con la gente en Chile lo hicimos en un hotel acá en Alonso Córdoba muy top y después el panel final que fue con ya como los jefes y gerentes de Brasil incluyendo algunos de los que estaban acá donde nuevamente uno tenía que estar en este grupo se presentaba contestaba las preguntas analizaban cómo interactuabas y etcétera y ahí tuve la suerte ya que me llamaron y me avisaron que quede o sea que sí quede de las cosas que me pasaron uno yo salí de todas las entrevistas jurando que no había quedado en nada como muy atacada no pensé que iba a pasar así que en verdad sean los más sinceros como sean muy ustedes porque no tienen idea y después por otro lado en una me mandaron un mail de que no había quedado mandé a mí me encantó la empresa entonces en su minuto como que escribí como pucha ya si hay otros puestos abiertos lo que sea avisen y ahí me avisaron que se habían confundido con el mail y si había pasado entonces pasé mis sustos pero acá estamos y ya y ya este es mi proceso de GMT muy entretenido lo pasé bomba aprendí una brutalidad ahí les voy a dejar mi mail así que cualquier cosa me escriben pero les cuento lo primero que me tocó fue una semana acá en Chile donde era como la introducción a lo que es el programa entonces hicimos tuvimos entrevistas con todos los gerentes que nos contaban de su área más o menos que hacían como que nos empezaron a informar de cómo funcionaba la empresa dentro de Chile también tuvimos la suerte que la planta nueva recién la estaban como inaugurando entonces nos hicieron todo el tour pudimos probar la cerveza como directo de no sé qué proceso de filtración muy bacán y ya como que ahí empezamos a conocer a gente de la oficina en mi generación fuimos tres dos chilenas y un paraguayo éramos los que salimos elegidos por la bio andina de ahí me pasaron a fuimos a Brasil estuvimos allá dos semanas de nuevo muchas presentaciones de gerentes aquí fue un poquito más intenso porque nos tocó además con todos los trainees de Brasil que GNTs de la versión unos 12 por ahí y trainees como locales eran no sé 50 entonces un grupo muy entretenido mucha gente a veces igual era un poco complicado porque nos ponían presentaciones en Brasil pero bueno nada a perrar nomás pero lo pasamos bacán conocía mucha gente yo nunca había ido a San Pablo así que muy entretenido de ahí fuimos una semana a Estados Unidos en St. Louis esto ya como la mejor semana de todo el trainee porque uno va y son solo los GNTs a nivel global entonces nuevamente tienes presentaciones de la gente pero esta gente es como el CEO de la empresa no es fiola tienes mucha gente como para conocer que es demasiado seca que son como el número uno lo que están haciendo una idea de marketing que yo no tenía idea que existían de presentaciones de finanzas con una perspectiva muy distinta a lo que me había tocado a mí entonces muy muy entretene y lo hacen súper interactivo o sea se divienen grupos con gente de otros países como que uno nunca coincide con alguien de su país full actividades presentaciones nos llevaron a ver un baseball game como en verdad muy entretenido y después ya empecé como con lo que es la rotación por las distintas áreas de la empresa ahí estuve en estuve en Bolivia fueron cinco semanas si no me equivoco viendo todo lo que era logística y supply en este caso Bolivia lo que decidió hacer era mucho más formato como presentación y participación entonces en vez de pasarnos un proyecto así específico nos tocaba ir a la planta y seguir a algunas de las personas como que ellos nos enseñaban de su puesto específico y no en los camiones ir a entregárseles a hablar con la gente en las tiendas entender cuáles eran los problemas que tenían etcétera pero básicamente acompañando a alguien encargado de nosotros después el marketing y ventas me tocó acá en Chile y estos dos fueron con proyectos el marketing me tocó otro vez que era el posicionamiento de nuestras marcas en on-premise entonces mucho salir a la calle ir a restaurantes entender como en qué en qué precio están vendidas nuestras cervezas en qué tipo de restaurantes estaban hacer una propuesta de cómo lo voy a dividir etcétera y después en ventas era un análisis como de todo lo que es tener mercado en el mercado entonces qué empresa lo usan qué tipo de tener mercado usan para qué etcétera y en todas estas cosas uno presentaba directo al gerente entonces al tiro te da una visibilidad muy fuerte porque el gerente de en este caso ventas o marketing o lo que sea ya te tiene cara y estás recién empezando la empresa y lo último que me tocó ahí fue mi fase más como de proyecto me tocó trabajar con el PPM de Chile y vi todo lo que era insights entonces mucho análisis de mercado entender como cuáles son los gaps las oportunidades y como PPM estar metida en absolutamente todo ahí aprendí una brutalidad me tocó un jefe maestro así que muy buena suerte ahí estuve para terminar este año y después pasé a un proyecto perdón a un puesto muy parecido que es insights en la parte PPM pero para la BU como explicaba Mac antes ahora estoy viendo Bolivia, Chile y Paraguay entonces el mismo más o menos el mismo puesto una escala bastante más grande y muy interesante como me toca trabajar acá cada rato con gente de otros países me toca incluso hablar con Argentina con Brasil entender como ellos lo están haciendo comparar entonces full dinámico como no sé yo estoy muy feliz ahí obviamente me hacen sus preguntas si quería avanzar no creo acá tengo distintas como fotos de lo que fue el proceso entonces en las plantas con gente de otros países aprovechando que estábamos en Bolivia fuimos a conocer los salares un poco de todo en verdad muy interesante y ya dejo abierto a lo que son ah estos son mis tips me he olvidado esta parte perdón la primera es les recomendaría a todos como haz la pega y no solo si que están postulando acá lo que sea que estén postulando estudiate la empresa entiende bien cuáles son las marcas que representan si sabes que te encanta marketing métete a YouTube ve los videos entiende como cuál es el estilo de marketing de la empresa o de X marca etc después practica tus respuestas hay gente que es muy buena inventando en el minuto pero no siempre te va a funcionar entonces es muy importante como entender en verdad qué quieres decir en las entrevistas grupales no solo como que trates de destacar tú muestra que sabes trabajar en equipo como lindo que destaques bacán pero te vas a ver muy egoísta también entonces ojo con eso de las cosas que salen es que buscan mucho más actitud dentro de la empresa como que si ya sabes todo no eres tanto aporte necesitamos a alguien que venga con la mente muy abierta que traiga ideas como que nos saquen del esquema al final uno cuando entra a una empresa entra full como que te termina metiendo en la máquina entonces necesitamos a alguien que venga y nos saque de eso nos traiga ideas nuevas nos haga ver las cosas de una forma distinta después las preguntas siempre siempre vienen preguntas preparadas y como decía antes como que no gente que no está en la máquina ahí sumando el punto uno de haz la pega también hagan la pega en el sentido de que entiende lo que es la cultura de la empresa sean muy ustedes si te gusta vestirte formal bacán ven formal a la entrevista si te gusta andar con jeans y zapatillas también se entiende que no vengan en ropa de deporte hay un límite pero como que la empresa nunca te va a exigir venir en traje como que no es el estilo entonces si tu cultura si entiendes que la cultura de la empresa no es venir en traje vengan muy ustedes con lo que se sientan cómodos a todo lo que es la entrevista todo el proceso porque yo por ejemplo voy a la oficina con zapatillas y jeans y esa es mi uniforme para todo el rato y fue lo mismo que me puse cuando fui a la entrevista porque es quien soy yo nomás al final así que vayan ahí sean sí mismos y suerte a todos los que estén postulando super muchas gracias no sé si partimos tengo una pregunta que rescate dale solo bueno ahí les voy a dejar antes de irnos a las preguntas y voy a sacar la presentación para podernos ver les dejo un código QR que a nosotros nos interesa mucho saber qué les pareció hasta ahora la charla si sienten que pudieron sacar sus dudas bueno obviamente ahora viene la etapa de preguntas pero es importante que nos puedan evaluar les dejo ahí el código QR y lo último ahí de mi parte antes de sacar la presentación tiene que ver con ustedes realmente son las el cambio si pueden hacer el cambio del juego así que los invitamos y los invitamos a que sean parte sé que por el chat les dejaron también el link los invito y las invito a seguirnos en nuestras redes sociales para también conocer un poco más de la cultura de la empresa no solo del programa o sea el programa realmente es súper bueno y ahí un poco Tony se los contaba desde su experiencia pero también es importante que conozcan realmente la cultura que conozcan lo que nosotros hacemos para sentir si realmente les hace sentido y quieren ser parte de este nuevo desafío así que dicho eso voy a dejar de compartirles así ya nos podemos ver Ignacio y tú nos vas haciendo las preguntas que fuiste recopilando del chat súper oye primero agradecer por el tiempo la claridad y la motivación espero que muchos y muchas se motiven a postular al trainee entonces la primera pregunta relacionada con el proceso tengo duda con el video porque no hay instrucciones sobre lo que hay que decir en este mira la idea es que te puedas presentar puedes decir qué es lo que te motiva de ser parte del programa y un poco el objetivo del video es conocerte un poco más a la persona la verdad que a veces uno sube su currículum y contesta el test y juega y todo pero la idea ahí es poder conocer un poco más a la persona cuáles son sus motivaciones y por qué quieres ser parte de este desafío perfecto ahí el mensaje es sean ustedes mismos entonces la segunda pregunta ¿cuántos son los cupos para el programa? mira si bien en un principio los cupos que tenemos hoy en día son cuatro depende mucho de cómo va evolucionando todo lo que tiene que ver con el proceso si de verdad hay más personas que nosotros decimos realmente son el talento que la compañía necesita son nuestros futuros líderes no nos vamos a limitar por los cupos y ahí se sumarán más personas así que si bien hoy hay cuatro depende mucho de los perfiles que vamos conociendo super la siguiente pregunta ¿qué tan importante fue el inglés para tu trainee? esta pregunta ya para Anto mira yo tuve la suerte que viví en Estados Unidos de chica entonces igual me ayuda pero te diría que había niveles de inglés muy variados como claramente si tú alcanzas a pasar la prueba que te manda una online es porque tienes el nivel adecuado como que ya con esa prueba van a saber si es que es suficiente o no si no te sientes segura o seguro no sé que lo preguntó obviamente repasen vean no sé métanse a Duolingo vean un par de videos antes para que se sientan más cómodos pero si eres así un 7 en todos los demás te falla un poco el inglés se balancea claramente super muchas gracias ahí sumo bueno Tony también participó de un programa nosotros tenemos un programa que se llama Trainee y hay otro programa que se llama GMT que fue un poco la experiencia también de Tony que es un grupo mucho más chiquitito y que bueno es lo que contaba que te llevan a Estados Unidos y ahí te juntas con todos los GMT de todo el mundo entonces ahí se necesita más el inglés por un tema de que hay presentaciones en inglés y uno nada puede estar el traductor pero la verdad que está mucho mejor si pueden entender para el programa Trainee antes teníamos ese requisito y ahora ya no está porque es más zona yo te digo que hasta a veces es más necesario también el portugués igual en la compañía tenemos una plataforma de idioma para aprender tanto inglés como portugués así que no se limiten con eso y participen Súper aquí les voy a apuntar dos preguntas que dicen así ¿cuándo comienzan las pruebas y cuáles son los plazos de cada etapa? Mira en estas primeras tres semanas empezamos este lunes estamos en toda la etapa de inscripción y ahí de los test y luego esas tres semanas ya comenzamos con los contactos desde recursos humanos los plazos después como les dije el proceso de selección termina en noviembre si es un proceso largo y el ingreso es en enero del 2022 Súper aquí interrumpir un segundo mi proceso debe haber durado por lo menos unos siete meses como para que se mentalicen igual yo creo que muestra como tu motivación que sigas en el proceso hasta el final porque hay mucha gente que nos decían trabajo entre medio y como por la incertidumbre si van a quedar o no no estaban dispuestos como a hacer el proceso entero entonces también como que depende de su motivación si bancan el proceso o no Súper nos preguntan algo relacionado al test en qué consiste aquí nos da opciones ¿es un test de lógica tipo de ejercicios matemáticos con enunciado y respuesta en inglés o son dos test uno de lógica en español y otro de nivel de manejo en idiomas así que nos pueden aclarar un poco Sí hay un test que es más de lógica y hay otro que tiene que ver más con jugar y ahí eso nos permite conocer un poquito más a la persona en términos de sus skills generales Súper aquí va una pregunta dirigida para Antonia mi consulta es si antes de postular ¿sabías qué trainee era el que más te gustaba o fue más bien un descubrimiento? Yo siempre postulé a este creo que no no lo mencioné ahí cuando empecé a presentarme pero lo que a mí me pasó saliendo de la universidad es que sentí que conocía muy poco lo que era el mundo laboral entonces había hecho una práctica en evaluación de proyectos después trabajé con cuentas cuando estuve en Amazon en otro proyecto lo hice no sé en el mundo de los vinos pero como muy disperso y nada no había quedado tan claro entonces lo que a mí me encantaba de este proyecto el GMT es que pasaba por distintas áreas y al final me iba informando y como conociendo cosas que capaz no hubiese tenido la posibilidad de ver o por lo menos no como en un año como lo hice ahora en otra empresa o si hubiese entrado a otro trabajo etcétera ahora mi recomendación es si tú sabes que te encanta no sé trabajar en logística te encanta trabajar en la planta o eres full marketing también obvio que busca la opción de meterte el ching que sea lo específico yo estaba súper perdida no les voy a mentir entonces si saben y están mucho más claros se lo envidio un poco y aprovechense de que están con las cosas más claras que yo super preguntan y se ha repetido esta pregunta ¿hay proyectos relacionados a la sustentabilidad en el programa trainee? bueno nosotros tenemos un área que se llama Corporate Affairs que es el área encargada de todo lo que tiene que ver con sostenibilidad y si puede ser que te toquen proyectos ya sea desde esa área o también desde las distintas áreas que también obviamente que la sostenibilidad es parte de nuestro ADN entonces puede ser que te toque también desde el área de supply o desde el área de marketing también trabajar en proyectos de sostenibilidad perfecto aquí hay una pregunta respecto al proceso nuevamente dice hola ¿el video va luego del test o son simultáneos? para postular y que se complete la postulación tiene que estar también el video y ahí vi que había varias preguntas respecto a eso entonces si hay algo que no les llegó les invito que nos escriban en las redes sociales y cada caso lo vemos en particular porque el proceso en general todo lo que considera es la inscripción si quieres completar como tu perfil hacer los test y hacer el video eso significa que la persona completó el proceso de inscripción correctamente y en base a eso empiezan como los filtros desde el lado de recursos humanos así que si hay alguien que no mismo también me pueden escribir mi correo y se los escribo en el chat también es macarena.capurro arroba ab guion del medio inbev.com o en nuestras redes sociales nos pueden hacer llegar como su consulta respecto al proceso si es que algo no les llegó y se las resolvemos puntualmente perfecto también nos preguntan si durante el trainee se tiene un sueldo si o sea la persona entra a trabajar a la compañía por eso también yo les decía entra ya con un contrato indefinido indeterminado o sea la persona entra a trabajar a la compañía perfecto ahí si es que nos pudiera explicar quizá hay gente que no entiende el concepto ¿qué significa tener un contrato indefinido? o sea que la persona entra y ya es parte de la compañía no es que a los tres meses o terminado el programa finaliza la etapa de formación y la persona se queda sin trabajo la persona entra y ya empieza su etapa de formación y después ya se queda fijo en una posición en específica que va a depender obviamente de las posiciones que se tengan en ese momento y también respecto a los intereses que esa persona tenga perfecto mira aquí hay una pregunta interesante para los que somos pasantes en la empresa ¿es el mismo proceso? sí el proceso de selección es el mismo para todas las personas nosotros sí hacemos que para las personas internas de la compañía obviamente vamos a hacer que pasen por las entrevistas pero todos parten de lo mismo todos parten del mismo lugar y hay personas internas de la compañía que después forman parte del programa trainee como también no pero todos ahí juegan por lo mismo super y aquí nos preguntan también ¿qué tanto se puede crecer dentro de la empresa? bueno ahí yo un poco les decía al principio nosotros tenemos mucho la cultura de la meritocracia así que uno puede crecer y llegar hasta lo que uno quiera la compañía no pone los límites la compañía da las herramientas y después depende de cada persona hasta donde quiera llegar sí de verdad que hay muchas posibilidades la compañía que es algo que a mí me gusta mucho de la cultura es una compañía muy dinámica en general es una compañía muy joven entonces la gente va creciendo muy rápido también pero bueno dependiendo obviamente del trabajo y del día a día Tony ahí les mostraba su carrera y bueno tomó un proyecto ahora ya está en una posición y nos vamos moviendo pero bueno va a depender mucho de cada persona ahora sumándome la gracia de entrar en trainee es que uno entra en un punto distinto o sea tienes este como titulito brillito encima de ti que eres trainee entonces como dije antes me tocó postularle directo a los gerentes lleva no sé dos meses en la empresa entonces también como que te dejan en una posición donde es incluso más fácil crecer porque te comunicas con más gente más gente de la empresa te conoce como que tienes más espacio para proyectarte o para moverte o como que tienes ese alcance de llegar y decirle oye gerente si es que se abre este puesto aquí estoy yo me interesa y tienes como mucho espacio para mostrarte ahora como dijo Maca yo me sumo a eso 100% es meritocracia o sea yo he visto compañeros que se han quedado pegados como he visto compañeros que en 6 meses se han cambiado 3 veces de puesto entonces es súper relativo y al final ese peso queda en sus hombros como si quieren crecer bacán demuéstranlo o sea que no acá como cualquier empresa obviamente se van a quedar pegados super mire aquí una de las preguntas dice ¿es importante poseer experiencia laboral? no no es un requisito que nosotros estemos buscando para este programa perfecto nos preguntan sobre la modalidad sobre dónde están sus oficinas si están en Santiago hay modalidad presencial híbrida y si es que nos pueden comentar un poco dale nuestras oficinas tanto en nuestra planta que es nuestra cervecería está en Quilicura y el resto de nuestras oficinas está en Vitacura en Alonso de Córdoba nosotros nosotros tenemos la política de trabajar tres por dos esto significa tres días de la oficina dos días y desde donde tú quieras si ni siquiera le llamamos home office porque en realidad es donde tú quieras trabajar te puedes conectar y el programa bueno va a depender mucho ahí leía también que decían es modalidad online presencial mixta mira yo creo que va a ser más mixta y esperemos ojalá que se pueda volver a viajar así pueden tener la experiencia como tuvo la de Toni de poder ir conociendo distintas personas del resto de los países también de conocer distintas operaciones si no es lo mismo Chile como es Bolivia es Paraguay o Argentina entonces en general siempre va a ser mixto pero bueno si toca viajar que es lo que esperamos ahí obviamente es más presencial totalmente nos preguntan Anto ¿qué tanta presión se siente al cometer un error? ¿y qué consejo das para superarlo? ahí estaba hablando por el chat justo lo que estaba diciendo es que yo tengo he tenido mucha suerte con mis jefes entonces el jefe que me tocó en el proyecto básicamente en ese minuto era un puesto que no existía entonces éramos dos personas y era o sea es sigue siendo un amor o sea super abierto se tomaba el tiempo de enseñarme las cosas siete veces y hacía falta así que esa experiencia así ya atómica y mi jefa de ahora es por la misma línea tenía que ser un poquito más dura pero es su forma de ser no más también pero también súper abierta súper abierta a que haga preguntas que me equivoque pero ojalá tipo equivócate al tiro para poder corregirlo y aprender rápido y que no se repita nunca más el error o pide pregúntame y pregúntame siete veces si hace falta para que te aprendas bien y sepa lo que estás hablando y después no sea como uy chuta me dio vergüenza no quise preguntar en verdad dejé la cagada ¿cachai? adelántense eso a tenerse a preguntar y esto también digo tanto en nuestra empresa como en cualquier empresa siempre les voy a recomendar hacer la pregunta o levantar la mano si no tenéis idea de lo que estáis haciendo es la forma más fácil de evitar tener un error al final ahora los errores son humanos todos los vamos a equivocar me traigo con todo después y que no se repita o encontrar la forma de solucionarlo y como que impresionar con el resultado que traís después perfecto y nos preguntan sobre los niveles de Excel ¿qué niveles de Excel le exigen solicitan recomiendan? mira no es algo que nosotros medimos ni en este ni en ningún proceso salvo que sea una posición específica pero en general no y es con lo que uno sale de la universidad y después el Excel para mí es mucha práctica y la verdad que yo no conozco a alguien que diga lo aprendí en algún lado se aprende haciendo así que nada cero límite con eso o sea de verdad que es algo que cuando lo necesitas te das cuenta que es tu gran aliado al Excel y empiezas a averiguar fórmulas y lo haces y te metes a YouTube y yo muchas veces googleo la fórmula que es como ¿cómo se hacía esto? en Google siempre está y lo haces dos veces y ya te acordaste y ahí está exacto totalmente de acuerdo mira nos preguntan desde Perú ¿cómo sería el proceso para residentes fuera de Chile? el proceso puedes hacerlo por fuera de Chile pero después si la persona queda tiene que venir a trabajar ya en Chile si el proceso trainee este es en Chile si no en Perú existe también la compañía así que puede estar el proceso también pero este proceso en particular es para trabajar acá en Chile perfecto y mira unas preguntas súper importantes ¿cuál es el horario de trabajo? mira nosotros tenemos como horario típico de 9 a 18 pero también somos súper flexibles o sea de verdad que igual lo usas en horario o sea te digo como que de verdad estás lo necesitas pero nosotros no hacemos ningún tipo de control horario es como llegaste a las 9 llegaste a 9 y 5 llegaste a 9 y 10 cero o sea nosotros también hacemos y vendemos cerveza entonces ya partiendo del foco y el core de nuestro negocio o sea no podemos ser una empresa estructurada y que esté eterno si hay alguien que quiere usarlo perfecto o sea de verdad que cada persona puede venir como quiere pero no somos una empresa desde ese lado como full de las estructuras de hay que hacer esto hay que hacer lo otro somos una empresa muy dinámica que eso también nada es lo bueno y lo malo porque nosotros vamos a mil y si ustedes nos ven en nuestras redes con todos los proyectos que nosotros hacemos uno dice es una compañía de no sé de 50 mil personas y no acá en Chile no lo somos pero nos mueve eso la convicción y por eso digo es una empresa muy rápida muy dinámica muy ágil y te tiene que gustar eso así que lo que les decía al principio también o sea la compañía se muestra cómo es y obviamente evoluciona porque es necesario pero también a la persona le tiene que gustar esto o sea le tiene que gustar este estilo de compañía y obviamente seguir en la evolución yo ahí si sumo depende mucho de tu jefe también o sea si tú no sé con mi primer jefe por ejemplo yo tenía un horario muy fijo en el que podía hacer deporte porque era equitación y nos arreglamos de que llegaba un poco antes y me tenía que ir un poco después y entendiendo full que sin horario que yo me tuve que ir que era media hora en todo caso pero me tuve que ir media hora antes salió alguna emergencia sí o sí lo tengo que solucionar en la tarde si es que no hay ningún fuego bueno me salvé pero súper relativo a también tu trabajo con tu jefe y en qué puesto terminas trabajando o sea si estamos en ventas y llegan los datos de ventas a las 10 de la noche capaz una vez al mes te va a tocar quedarte un poco más tarde si estás ahí en planta y no sé a las 5 de la mañana explotó un tubo bueno te va a tocar nomás pero en general el horario es como cualquier hora de oficina y cualquier problema en comida o si necesitas alguna otra cosa depende mucho de poder atreverte a pedir a tu jefe nomás y también son súper abiertos a no sé si tenés una hora del doctor nadie está buena en el cara pero te tuviste que ir a las 10 para volver al mediodía como se entiende claro súper ya como para ir respondiendo las últimas preguntas nos preguntan yo ya tengo dos años de experiencia laboral ¿eso juega en contra? no no tampoco o sea por eso le decía es personas graduadas o próximas a graduarse también que quieran darle un paso siguiente a su carrera si obviamente que no buscamos personas de 5 o 6 años de experiencia que ya quizás estén en un nivel de una jefatura porque o sea estamos buscando nuestros próximos líderes pero no estamos buscando hoy ya a esa persona sino en ese caso si es una persona con muchos años de experiencia puedes postular a otros programas que nosotros tenemos o a búsquedas específicas perfecto y aquí como para para ir cerrando un poco voy a juntar estas dos preguntas una vez enviado el video ¿cuánto tardan en enviar una respuesta? y si en caso de no avanzar ¿realizan alguna especie de retroalimentación? sí mira nosotros vamos a estar estas tres semanas recibiendo sus inscripciones y a partir de la cuarta vamos a empezar ya con los contactos en caso de no llamar para seguir avanzando en el proceso obviamente que avisamos en una primera instancia es más una retroalimentación la verdad que más simple porque no conocemos a la persona tan en detalle y obviamente cada vez que vamos conociendo más a la persona vamos en caso de no avanzar damos retroalimentación con tips que le puedan servir a la persona lo que creo que también es súper bueno es vivir el proceso es muy bueno de verdad sea en la etapa en la que sea si avanzas o si no está súper bueno de verdad que es un antes y un después te sirve para la vida entonces creo que también está bueno desde ese lado y si pasa y si pasa que no quedan o no quedan en la primera etapa o en la segunda o en la tercera es parte de también y es lo que hablamos o sea de verdad que por ahí justo en este momento no vimos ahí lo que estábamos buscando para este programa en específico pero también tenemos otras vacantes muchas personas que no quedaron en el programa trainee después ingresaron a la compañía con posiciones fijas así que no es la muerte de nadie es un programa que está buenísimo que los invitamos a participar pero también que los podamos conocer como compañía está súper bueno porque eso muchas personas que no quedaron en el proceso sí son parte hoy de la compañía que pueden entrar ahí o en otro momento Perfecto ahí para vi por ahí ahí está el link nuevamente para que puedan postular al trainee y ya como para cerrar preguntar si en algún caso la edad influye en el proceso No la edad no influye sí es lo que les decía sí la la cantidad de experiencia sí porque bueno es un programa así más de más de de ingreso y está buenísimo pero pero sí tiene como ese enfoque sí así que por eso les digo si no es este programa tenemos muchas búsquedas tenemos otros programas también tenemos distintas áreas que necesitan talento así que nada creo que hay muchas formas de ingresar a la compañía y que puedan dejar su sello perfecto bueno ustedes dejaron sus correos en caso de que quieran hacer más preguntas o tengan alguna duda respecto al proceso pueden contactar a Macarena o Antonia y creo que nos están encantados de poder ayudarlo y orientarlo y orientarlas también y nada agradecerles a ustedes a los presentes por haber participado de esta instancia y no sé si quieren cerrar con algún mensaje que le quieran dar a los y las postulantes bueno en mi caso es anímense si no estén pensando en lo que creen que les falta estén pensando en lo que tienen para aportar investiguen mucho de verdad investiguen mucho a la compañía para ver si realmente esta es la compañía en la que ustedes quieren desarrollarse y si es así muéstrense tal cual son si no quieran vender algo que no son porque nada después o en el proceso de entrevista que es largo también para conocer a la persona pero digo el día a día si no estás en el lugar donde querés estar la verdad que se te hace largo así que eso si busquen una compañía que los inspire ojalá seamos nosotros y estamos felices de poder recibir su postulación Muchas gracias Maka Anto Yo lo mismo atrévanse postulan yo les dije antes como en ningún minuto supe si iba a quedar o no todo nervioso así que no pierden nada postulando y ojalá verlo después en la empresa alguno que estuvo hoy día Que así sea perfecto entonces damos por terminado este webinar agradecer su tiempo y a los presentes por haber hecho sus preguntas y sus consultas nos vamos a estar viendo en otra ocasión que estén súper bien Muchísimas